¿Y para qué nos vamos a quedar aquí? ¿Por qué tu barrio, güey? ¿Y acaso tu barrio te va a dar de comer? Nosotros debemos trabajar, estudiar para ser profesionales, para poder salir de acá. Oye, ¿el pato sabes qué tipo de chamba es la que te ha conseguido? No sé, solo sé que es un restaurante, no. Otro correo más que te acuerdes. ¿Qué otro más? Claro, tengo que enviársela a 20 personas más. ¿Y qué pasa si no las envías? Aquí dice que si no lo envías, te puede caer una maldición y una desgracia. Cholito, hasta hoy día va la cosa. Eso es todo, ¿ya? ¡Oye, chico, ¿cómo me vas? ¡Oye, abájate, puchesos! ¡Pues no lo tomas! ¡Oye, abájate, puchesos! ¡Oye, abájate, puchesos! ¡Oye, abájate, puchesos! ¡Oye, abájate! ¡Fuera de mi casa! ¡Carajo! ¡No los quiero volver a ver nunca más acá! ¿Y qué piensas hacer entonces? No sé. No sé, no sé. Sí sabes, es lo que te haces el común. ¿Tú ves el nombre de la niña? Sí. ¿Por qué das? ¿Tú me podrías... enseñar a subir el trapecio? ¿Se te caes? No, pues, no voy a... ¡Si me divas de dejar... ¡Conchacar! ¡No! ¡Conchacar! 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 Están con tus besos y tus caricias ¿A qué noche que te y yo pasamos? Todo eso nunca puede olvidarme jamás